Las contraseñas son elementos de seguridad importantísimos hoy en día. Pero si uno tiene una contraseña para cada cosa, como debe ser obviamente por temas de seguridad, pues empieza a complicarse el asunto porque no hay memoria que aguante, y menos si uno es un poco despistado. Pero tranquilos, de esta salimos con ayuda de la tecnología. Hoy en DatoTik les contaré cómo recordar cada una de sus contraseñas sin dificultad. Les compartiré dos aplicaciones que sirven para guardar sus claves. La primera es LastPass. En un sitio llamado Caja Fuerte podemos guardar todo tipo de contraseñas. De Facebook o Twitter, de tarjetas de crédito o débito, de los correos electrónicos, de Dropbox, entre otras. Una de las ventajas que tiene esta app es que además de ser gratuita, la pueden descargar en el computador, en el celular o en la tablet. La segunda es Passwordbox, ganadora como mejor aplicación móvil en el CES 2014. En este gestor de contraseñas gratuito, los usuarios podrán almacenar, recuperar y compartir contraseñas y usuarios de todos sus sitios. Para usarla, deben ingresar sus datos personales y crear una contraseña maestra. Cuando estén registrados, la aplicación les dará una opción para ir agregando las contraseñas de sus sitios de interés. Passwordbox funciona con todos los navegadores de Internet y está disponible para PC, teléfonos móviles y tabletas. Si quieres conocer más datos TIC, te invitamos para que descargues nuestras aplicaciones de Canal 13 y Aldea TIC, disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.com y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Bye.